¿Qué le pedimos a Messi? Que agarre la pelota y encare a todos. Claro, como el equipo argentino se mete atrás, le pedimos a Messi que agarre la pelota y los encare a todos como el otro día frente a Uruguay. Y no le damos nada. Entonces ahí decimos, ahora, si el equipo argentino jugara algo, en vez de estar quejándose por el físico, jugara algo y planteara algo y buscara algo en la cancha, Messi saldría naturalmente como en los primeros 20-25 minutos. Y bueno, eso es. Ahí jugó algo. Messi rinde. Ahí jugó algo. Ahí jugó algo. Yo digo, ¿cómo hubiese sido? Insisto, siempre es el diario del lunes. Si Messi jugaba el segundo tiempo, descansadito jugaba contra un equipo contra jugadores que ya habían jugado 45 minutos. Primero, él tiene que tener también un pedacito de autocrítica. No es que el amor a la camiseta y la argentina y todo, y además empatar el récord de... Machera. Machera. Lo hubiese empatado igual si jugaba el segundo tiempo. Yo no sé si Messi jugó porque él se impuso. Yo no sé si... Todavía no tengo algún eslabón en la cadena para entender por qué. Si estaba fuera en algún momento, después estuvo adentro. No sé si más tuvo que ver con Messi o con alguien que le pudo decir a Escalón. No, la verdad que no lo tengo claro. Porque igual a cualquier futbolista le preguntan y en general va a decir que quiere estar. Y en la mayoría de los casos para no perder el puesto. Messi sabe que si es suplente uno, dos, tres partidos, pues vuelve y es titular. No es su caso, pero igual quiere estar. Y otra cosa, a veces los futbolistas están acostumbrados, los que están en ese escalón, a jugar seguido y ese termina siendo el mejor entrenamiento. No está resultando. No está resultando. Messi ya había estado cansado contra Colombia en Barranquilla. Y fue el único que jugó los 300, bueno ahora 450 minutos. Lo que más necesitaba Argentina era quedar libre. Ayer la verdad que a los 60, 65 minutos necesitaba terminar el partido de alguna forma. Casi llegó a cerrarlo. Ayer justamente no lo cerró. Y lo que necesitaba era la fecha que viene ahora, donde juegan el resto y Argentina no. Y descansar. Descansar. Ahora, ¿descansar qué significa? Por ejemplo, el partido con Bolivia ya clasificado, seguramente primero en la zona, ¿no? Quizás, si Chile-Paraguay empatan el jueves, le alcanzaría con un empate para llegar primero. Aún así, ganándole a Bolivia. A Bolivia se supone que es primero. Ese día, ¿hay que poner equipo también variado o hay que poner ya el equipo que seguramente jugará en cuarto día de final? Voy más por la segunda opción, pero estamos hablando de gustos y deseos. Si yo también estoy de acuerdo, lo demás es muy difícil. Yo probaría el equipo titular. Porque yo digo que jugar, los cuartos de final se juegan... Sábado. Viernes y sábado. Argentina sería el viernes. Seguramente sábado. El viernes de la semana que viene. Pero después juegas el martes. Por eso, pero ¿cuántos días van desde ayer? Desde ayer que jugaran hasta el viernes. Trece días o doce días. Está bien. Son muchos días, me parece. Pasa a ser el problema que tenía Papu Gómez. ¿Sabés lo que pasa? Si van a jugar contra Bolivia. Y Juan después, después los cuartos. Y te van a decir que los jugadores están todos muertos. Bueno, no. Entonces, que no jueguen contra Bolivia. Para eso es el cuerpo técnico. Para saber quién está cansado, quién no, quién puede jugar. ¿Y quién no? ¿Se entiende? Pero por eso, insisto, con esta ridícula de los cinco cambios, tiene para poner y probar el equipo. Que quiere que va a jugar en los cuartos de final y después hacer cinco cambios. Cambio a medio equipo. Como un entrenamiento. Claro. O un amistoso de pretemporada, ¿no? Que le puede servir así. Yo te doy dos casos. Dos casos, perdón. Chile. Chile que jugó contra nosotros. Sí. Chile viene tirando de carro. Tiene bajas, eh. Y ayer jugó con 35 grados de calor. Pero tuvo bajas. Creo que se le desgarró Vargas. Está bien. Pero jugó con los mismos. Sí. Jugó con los mismos. Los tres partidos. Pero lo está sintiendo. Ganó siete. Sí, lo está sintiendo. Ganó siete de nuevo con los mismos jugadores. Está bien. Se le lesionó a Vargas. Pero jugaron todos en el calor. Brasil. Brasil juega el primer partido. El segundo, afuera todos. Descansen todos los suplentes. Si vos vas a la conferencia de prensa y decís, señores, el equipo está cansado. Voy a poner todo el equipo suplente. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Juega el equipo suplente y después vuelve a jugar titular. Bueno, a ver. Eso era para el último partido. Con Bolivia. Con Bolivia. En caso de decir, ya estoy clasificado, puedo poner todos los suplentes. Pero para mí me queda la duda si no conviene ya poner el equipo que va a jugar los cuartos de final. Insisto. Hay cinco cambios. Hay un puesto que necesita sí o sí jugar contra Bolivia para después jugar cuartos de final. El cinco. El cinco. Porque quien sea tiene que jugar con la seguridad de sentirse el titular. Y además lo de ayer no lo veo. Yo no estoy notando algo. Yo no lo veo. No sé. Por ahí al entrenador le gusta. Por ahí funciona. Ese doble cinco con dos jugadores que se sienten más... Los dos se sienten más cómodos jugando de cinco. Los dos. Y además se turnaban para jugar en la posición. Me parecieron, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo, la verdad que era muy poco para destacar de Argentina. Pero en el primer tiempo estaba mejor. Uno iba, el otro se quedaba. Se metían una vez entre los centrales. Guido Rodríguez supo que a Molina lo podía complicar al Mirón. Entonces hacía la diagonal hacia atrás. No, además está de Paul. Yo digo para que va a jugar de Paul con un cinco. Sí, sí. Pero ese puesto tiene que saberse. Porque además estamos en un riesgo, hablando del volante central, me parece. Estamos muy cerca de explicar las buenas o malas actuaciones solamente de acuerdo a la posición. Claro. No, juega diez metros para la derecha. Juega cinco metros. Y a veces el jugador sale a la cancha o el fútbol juega mal o bien independiente. Es importante donde lo pongan. Pero más importante está el rendimiento. Entonces si vamos permanentemente a decir, no, lo mató el esquema, lo mató tal cosa. Por eso yo el otro día decía que es una cuestión de elección, elección de concepto. Es elección de concepto. Si juega Paredes, tu equipo juega de una manera. Tiene que jugar de una manera. Y si juega Guido Rodríguez juega de otra manera. Esto es elemental. Es una cuestión de concepto general. Más allá de las instancias de partido. Los dos son buenos jugadores. Los dos son muy buenos jugadores. Pero el termómetro. Uno te da más de algo y el otro te da más de lo otro. El termómetro de qué querés que haga tu equipo, te lo da el cinco. Pero estamos los tres de acuerdo. Pero no puede no saberse. Quizás nosotros no lo entendemos.